Contigo quiero andar, oh Dios, tal como en odio en voz de ti. Mi templo rosa, malo creer, tu rosa calme, el palme, no sientas pura transitar, Jesús, contigo quiero andar. No puedo solo andar, Señor, por ventas doble en el redor. Oh, de América, Dios mío, me acosta en el enemigo piel. Oh, calma y morras con su mal, Jesús, contigo quiero andar. Mi mar, lo tengo, estoy en paz, mi mundo, el mar, me campo atrás. Con la bandera de la cruz, respeto en su poder entrar, no yo contigo quiero andar. Amén. 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 Gracias por ver el video.